Cumbia Ya apareció en mi ventana, la coquí con mucho amor No acabo a vuelo, era uralla, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía ¡Ay! Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena Apareció en mi ventana La coquí con mucho amor, la coquí con mucho amor Pasaba a vuelo, era uralla Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba de ella, prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, ¡ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena Hasta sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdas Paloma ajena, te creí buena Ahora te embrochas y me he dejado mi pena